...a llevar adelante esto, ¿no? Sí, sí, ya es el segundo año que nos sumamos con Parques Nacionales a contribuir con esta iniciativa que tiene una vida propia, ¿no? Porque la cantidad de artistas, el talento que hay y las obras que estamos viendo como producto de estos encuentros son cada año mejores. El año pasado hicimos animales de las yungas, este año seres fantásticos, con lo cual la consigna era un poco más complicada y sin embargo la respuesta de artistas de la región, ¿no? Porque hay de Salta, de Bolivia, obviamente de nuestra provincia, es muy lindo todo lo que se ha producido y creo que con un mensaje adicional muy importante que es el tema del cuidado del ambiente, ¿no? Todos los materiales utilizados son del predio de reciclado del Edesma que justamente también los recicla, con lo cual creo que estamos dando un mensaje de cuidado del ambiente. Además, estas esculturas generalmente se usan para espacios públicos para ponerlos en valor y evitar que se armen basurales, así que la verdad que contentos. Bueno, ahora, sí, me dicen con respecto al tema unas nueve camionadas, ¿no? Lo cual equivale a unas ocho o nueve toneladas. Sí, sí, sí. Bueno, el simposio va creciendo, eso nos pone muy contentos. Empezar hoy la semana acá disfrutando de cultura y arte de la región de Yungas, no podemos pedir más. ¿Cómo concluye el año? ¿Cómo están elaborando, bueno, los últimos eventos que están preparando? Bueno, con mucho trabajo como siempre, planificando ya los cierres de los programas, el tono de integración que acaba de terminar, ahora estamos con todo el cierre de actividades en educación, en lo que hacemos con la región quinta y el tema de capacitación a directivos. Y, bueno, muy contentos, mucho trabajo. Ya vamos a empezar también a organizar una reunión de fin de año con la comunidad, como todos los años. Así que ya estaremos convocando a la comunidad, como cada año, a un brindis y a seguir planificando a futuro que esto continúa.